Ya estamos aquí, afuera del hospital. ¿Estás nervioso? No. Safety first. ¿Estás, este, cómo se dice? Ansioso. ¿Te sientes bien? ¿No tienes mucho dolor? Ansiedad nomás. ¿No tienes, cómo, qué tal las contracciones? Muy poderoso. ¿Duele mucho? Uh-huh. Y aquí está nuestro desayuno porque, pues, ni modo que uno coma, no, ni modo que uno no coma y luego no te van a comer en varias horas. Entonces me comí un sausage, McGriddles y una hash brown y cafecito. Y, pues, ya cuando termine vamos a meternos porque capaz es falsa alarma y me mandan para atrás. Van a decir, señora. Era gas. Para que no sufra, pobrecito él. O sea, habían dicho que no podían agarrar comida, pero sí, y le trajeron comida a su hermana. Su papi. Su papi. Y le trajo snacks. Típico mexicano. Taquitos y coca. ¿Qué más se trajeron? Chocolate. Oh, chips. O sea, aparte de lo que yo te traje. Apple. Oh, my God. Oh, my God. Oh, su papi le trajo una paleta. I wish that my baby is so cute. Do you like that? Yeah, most of them like this part. Yeah. Yeah. Oh, my God. Smile. Smile. ¡Ah! Pues ya estoy en casita, chicos, con mi bebé. Y Lina está hermosa. Muchos me estuvieron sugeriendo que grabara el parto con Lina. Y pues, la verdad, yo ya sabía que de seguro no iba a poder hacerlo. Porque, pues tú sabes, cuando está uno pariendo, como que no puedes estarte grabando, obvio. Hoy tuve mi primera cita con Lina en su doctor. Creo que la hicieron un poquitito más rápido que de costumbre. Porque me salió un poquito alto su nivel de jaundice. Que es cuando los bebés no tienen, creo, tanta vitamina D en su sistema, algo así. Y necesitan estar bajo la luz. Ella no la pusieron en la luz ni nada cuando estuvimos en el hospital. Pero ahora sí necesita... Bueno, todavía no la necesita. Pero sí la estamos checando de eso. Así que la voy a tener que llevar mañana. Espero que se le anivele todo. Y también porque no ha hecho pipí. Se hizo pipí una vez en el hospital. Ayer no hizo. Yo hizo. Parece... Tengo que estarla monitoreando. Y este... Su salud está bien. Solo hay que estar checando que, pues, ella haga pipí. Porque si no, pues, tienen que revisarla a ver por qué no está haciendo pipí. Pero esperemos que ya entre hoy y mañana ya haga pipí. Y ya, pues, pueda estar todo al 100% perfecto con ella. Fuera de eso, está muy bien. Yo también. Y, pues, sí, ya sabía que no iba a poder grabar. Y yo sé que mi esposo, para eso no se ponen las pilas, yo sabía que iba a estar como nervioso y todo. Entonces, no, no pude grabar. Y a la hora de salir y todo, dije, bueno, aunque sea, grabo ya cuando salga y todo. Pero no sé, como que no me daba por agarrar el teléfono para grabar ni la cámara. De hecho, me llevé a la cámara y todo. Y no sé por qué no me daba por sacarlo. Estaba como que ocupada mi mente en otras cosas. Y tal vez yo les haga después un videíto en donde les comenté o les platiqué de mi experiencia en mi parto. Sobre todo, pues, mi experiencia pariendo durante esta pandemia. Habiendo cosa loca en el mundo. No sé qué está pasando. Pero, pues, aquí en Estados Unidos se están matando unos con otros ahí afuera. Está un desastre. Gracias a Dios donde yo vivo está calmadito. Pero, pues, sí, todo eso ha pasado. Y ya estoy en casita. Estamos bien. Estoy agradecida con toda la gente que me ha estado mandando mensajitos. Preguntándome qué sé cómo está mi bebé. Y, pues, aquí les dejo este videíto, aunque sea, platicándoles y diciéndoles que estamos bien. Que estamos perfectos. Estamos a gusto. Y muchísimas gracias a todos por los mensajitos que me mandan por Instagram, por Facebook, por Snapchat. Por Snapchat estuve, estoy poniendo algunas historias. Es que se los dejo por aquí. Si es que me quieren ir a seguir ahí en Snapchat. Porque ahí subo más como cosas como del diario. No subo así como que todo el tiempo. Pero sí a veces subo como más de mi casa y de mis cosas de familia. Así es que si me quieren seguir por ahí, síganme por ahí en Snapchat. Ahí es más bien donde puse como un poquito de lo que pasé en el hospital. Que, pues, se los puse aquí en el video. Pero va a estar como mochito porque son cosas que saqué de Snapchat. Muchas gracias a todos por los que me han estado mandando mensaje. Como les digo, de nuevo, se les agradece mucho los buenos deseos que tuvieron para mí, para mi familia, mi bebita hermosa. Y ya estamos aquí en casa y a disfrutar. Y, pues, sí, me lo pude grabar yo el video del parto. Algo que hubiera querido. Pero necesitaba como que alguna otra persona estuviera grabando o no sé. Pero bueno. Eso es todo por este videíto. Los dejo. Los miro en el siguiente video. Y se cuidan. Bye. Besitos.